Si les gusta o no les gusta Yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadita A ver quién diablos reclama Así le dije a mi chula Aquí ayer por la mañana Mi chula me contestó Tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que quieras Tú das la última palabra No más cumple lo que dices Y de esto ya más no se habla Yo le cuciré a mi chula Aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura Y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia Polvos de una chuca rosa Por eso la buena suerte A mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura Y lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura Que también aquí hay billete Oye ¿Qué es lo queyas conmigo? ¿Qué quê? Necesito la vida